El Código de Conducta del propio partido lo deja bien claro. Cualquier cargo público u orgánico de Vox al que se le habrá juicio oral por un procedimiento penal pondrá su cargo a disposición del partido. Así debería actuar Francisco José Cobo según dictamina el artículo 6.6 del Código de Conducta de la Formación Vox relativo a la implicación de sus miembros en procedimientos judiciales. Un asunto el cual les avanzaba a esta cadena el lunes y ahora a nivel político UZIN Castilla-La Mancha ha sido la primera formación en dar un paso al frente y exigir la dimisión inmediata del diputado regional de Vox quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos societarios. Para Cobo la Fiscalía reclama la suma de 100.000 euros mientras que la acusación particular solicita otros 500.000 por presuntos delitos relacionados con facturación, liquidación y diversas irregularidades. No le falta razón a UZIN ya que la presencia del señor Cobo en el banquillo de los acusados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contradice el código ético de su propio partido, de Vox, que establece la dimisión en tales circunstancias. UZIN hace un llamamiento también a la Dirección Nacional de Vox para que tome medidas inmediatas y solicite la dimisión de Francisco José Cobo en cumplimiento de su propio código ético y llenarás también de la transparencia, la decencia y la integridad del partido.